Y déjenme decirles que es una muñeca espectacular. Bueno, pues aquí estamos viendo este molde de cara que la verdad es una cara en estilo triangular. Si te preguntan por qué traje a la vaquerita. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Pues dependiendo la hora a la que estén viendo este video en el que el día de hoy, bueno, tenemos de regreso a la colección de JHD Fashion Dolls. Y en este caso vamos a hacer el unboxing de la nueva Gloria Wild Girl de la colección Millennium. Así que acompáñenme a ver el video. Bueno, pues aquí en la pantalla estamos viendo a dos de estos muñecos de JHD Fashion Dolls. Que en este caso pues fueron dos de los tres que se ofrecieron cuando renovabas la membresía de estos pues de esta marca que en esta ocasión no ofrecieron nada. El año pasado dieron un closet, pero el costo de la membresía me parece que era de 50 dólares. No recuerdo exactamente, pero este año fue solamente de 10 dólares, pero no ofrecieron nada, sino simplemente pues el derecho como miembros VIP a comprar estas muñecas. Que en este caso el Adonis vamos a hacer el unboxing en otro video, pero hoy nos vamos a encontrar, no encontrar, sino nos vamos a enfocar en la nueva Gloria. Que a decir verdad, esta es la primera vez que yo tengo una muñeca de este molde de cara. Bueno, como estamos viendo aquí su caja, vamos a traerla acá. Es una caja pequeña más o menos del tamaño de las cajas que vienen en Integrity Toys, pero a diferencia de las cajas que ya les había dicho que ahora son como de cartulina en Integrity Toys, pues estas siguen manteniendo el mismo material duro donde venían las muñecas en el pasado también en Integrity Toys, ¿no? Si vemos, pues aquí dice colección Millennium, aquí vemos la marca de YHD Dolls y aquí pues viene una información acerca de peligros, ¿no? Por cosas pequeñas que pueden haber y me parece que estas muñecas siempre las manejan para mayores de 14 años o de 15, miren, aquí lo dice. Entonces, si les parece bien, aunque a mí personalmente me gusta más la caja de Adonis, ya sabemos por obvias razones, pues vamos a abrir esta caja que yo sinceramente ya había abierto y les voy a decir por qué. Es porque si la abro dentro de cámara, uy, bueno, ahorita se las enseño, el cubre polvos y me refleja todo. Entonces se la quité y la verdad me pareció muy, muy preciosa. Y miren ustedes porque, miren, no sé qué les esté pareciendo a ustedes, a mí me parece que este nuevo molde de cara es absolutamente precioso. No sé, me parece una muñeca que es muy, muy linda. Esta marca de YHD Dolls, pues ha ido sacando nuevas muñecas. Estoy dejando aquí unas fotografías de los nuevos sets que sacaron, pero que yo no ordené porque me parecieron súper caros. Estaban en 210 dólares. Esta muñeca estuvo en 169 dólares. Entonces sí me parece mucha la diferencia entre las dos, solo porque las otras traían un nuevo outfit y un cuerpo diferente. Ya veremos después si siguen sacando ese nuevo cuerpo, que yo creo que sí. Ya compraré alguna, pero no por ese precio. Entonces vamos a ver aquí que aquí YHD Dolls, pues está renovándose constantemente. Este es el segundo año en el que yo soy parte de este club de estas muñecas y he visto pues un poco la evolución tanto en la calidad como en la forma en la que nos dan las muñecas. Les he comentado en el pasado que a mí me gusta cuando Integrity Toys, pues pone los cajoncitos aquí más que en esta parte. Aunque sea diferencias de colecciones, personalmente a mí no me gusta que le tape la visibilidad a las muñecas. Pero aquí pues ya antes YHD Dolls, si pueden ver algunos de los videos anteriores de esta marca, pues se veía que traían aquí todo como pegado con bolsitas así como las botas. Las botas no me parece que se vean feas, pero sí el resto de los accesorios. Pero en este caso pues ya las traen aquí en este cajoncito que me parece un súper acierto. Entonces ya hablé muchísimo, pero bueno, creo que es información que como coleccionistas pues es interesante saber, ¿no? Y si vamos a las características de esta muñeca antes de que la saquemos de la caja para ver sobre todo los accesorios, pues déjenme decirles que esta muñeca es el molde de cara Gloria. Como ya les había dicho, su color de cabello es un color castaño claro. El tipo de cuerpo es Fashion Model Body 2.0 y el tono de piel que le dan a ella pues es blanco, ¿no? Esta es como la información que nos están dando y sinceramente creo que esta muñeca se ve más bonita en persona de lo que le hacía justicia las fotos promocionales. Entonces si les parece bien, pues saquémosla de la caja. Listo, pues ya la sacamos de la caja y déjenme decirles que estoy maravillada con la calidad de esta muñeca. Y la verdad es que es para bien. Está preciosa. La verdad es que a mí me da mucho gusto cuando nos entregan pues cosas de calidad, de una calidad que es equiparable al precio que estamos pagando porque la verdad es que estas muñecas no son baratas. Y algo que me ha estado pasando mucho con Integrity Toys últimamente es que me está decepcionando bastante. Sé que este es el video de otra marca, pero en cuanto a Integrity Toys yo cada vez estoy más inclinada a dejar de coleccionarlas por diversas situaciones que les contaré en un video que haga específicamente de algún producto de ellos. Es decir, cada vez me gustan más sus productos, aunque como ya les dije también siento que algunos son caros y por eso tampoco los adquiero. Pero con esta muñeca creo que vale la pena cada peso que pague por ella. Así que si les parece vamos a enfocarnos en su carita y después vamos bajando para ver los accesorios y todo lo que trae. Bueno, pues aquí estamos viendo este molde de cara que la verdad es una cara en estilo triangular que hace ver a esta muñeca muy bonita. Le da como una suavidad, pero al mismo tiempo una ternura, no sé, creo que es de los moldes de cara más bonitos que nos ha dado esta marca. Estoy muy contenta y creo que ya voy a tener varias porque ordené otras más con este molde de cara, pero es que en realidad sí está muy, muy bonito. Miren, vamos a ver que el maquillaje que esta muñeca trae, a ver, vamos a tratar de levantarle la carita. Ahí está. Es un maquillaje muy suave porque viene en los tonos rositas en que en la parte superior, aquí en el párpado, pues trae el delineado en negro y una sombra en un tono rosita. Claro, el mismo que trae en los labios, que estos son unos labios carnosos muy lindos. Y el rubor también viene en un rosita suave muy bonito. Las cejas, pues son este estilo de cejas que ahora se está utilizando, que está como marcados los pelitos en cada una de las cejas. Esto se ve muy bonito. Y en la parte de abajo, pues tiene las cejas, perdón, no las cejas, las pestañitas marcadas en una forma muy, muy delgadita, ¿no? El molde de cara, otra vez repito, está precioso en este tono de pelo que le dieron. Creo que contrasta muy bien con el tono de, el color de la muñeca. Y miren, le quité la red que traía y el cabello, pues tiene estos rulos que, a ver si hacemos un poquito más grande la imagen. Ahí está. Pues viene peinada diferente porque trae en esta parte de aquí arriba una trenza que estamos viendo aquí que le sale del frente. Y luego todo el cabello rizado trae producto, pero no demasiado, sino el suficiente como para mantenerlo en la forma que se quiere. Obviamente, pues tiene algunos que vienen ahí con el, pues, desechos porque estaba la muñeca ahí aplastada en la caja. Esta marca está dando el presupuesto de, más bien repartiendo el presupuesto en lo que debería de ser. Porque nos están dando una caja linda que la caja no le quita presupuesto al resto de los accesorios ni de la muñeca, en mi opinión. También, pues, esas liguitas que traen el cabello. Creo que no es indispensable que traiga otro tipo de accesorio más elaborado porque ahorita les voy a mostrar cuál es lo elaborado de este outfit, ¿no? Entonces, hasta aquí me ha encantado mucho, mucho, mucho el molde de cara. Y, bueno, aquí estamos viendo que trae el, pues, este como caer el hito, ¿no? No sé qué les va pareciendo a ustedes. A mí me gusta y también me gustan más las muñecas que están mirando hacia un lado, como es el caso de esta. Y luego, si bajamos hacia lo que es el outfit, pues, vamos a encontrarnos con esta chamarra que, miren, qué linda chamarra. Es que, de verdad, yo quisiera tener una así a mi tamaño. La calidad se nota desde lejos. Pues, yo creo que sí la pueden percibir aún en el video porque es una tela que es como, parece como si fuera metálica, pero al mismo tiempo es una tela que brilla, pero es delgadita. Se ve sumamente hermosa. Algo que a mí me gustó mucho es este tipo de cierre que están utilizando con esta muñeca. Creo que es una cosa súper, súper bonita porque es un cierre funcional y me gusta cómo le dan este toque como de sofisticación, perdón, a veces no puedo hablar, que nos da a entender que la calidad está presente, ¿no? Y luego estas mangas, pues, llegan hasta abajo y tienen estas, a ver, vamos a hacerlo más grande, ahí está. Tienen estas, pues, como flequillos, no sé, estas partes que le cuelgan a la chamarra que vienen desde arriba. Eso está súper lindo. Obviamente es una, pues, una chamarrita que es cortita, que llega hasta aquí, pero eso no la hace menos bonita. Miren qué hermosa está la chamarra y por la parte de atrás, pues, luce de esta manera. Entonces, hasta ahorita la chamarra me parece a mí una cosa preciosa. Algo que sí no me gusta mucho es que hasta ahorita la muñeca en este stand, que es igual a los de Integrity, todo es donde se sientan como que se me mueve mucho. Pero si les parece, déjenme quitarle la chamarra para que veamos el short y esta blusita con detenimiento. Listo, miren, aquí la tenemos ya sin la chamarra. Ahorita les enseño la chamarrita por dentro, pero si se preguntan por qué traje a la vaquerita para este video, pues, déjenme decirles que es simplemente para comentarles que a mí algo que no me gusta mucho de Integrity Toys y de esta marca es la forma en la que tienen las articulaciones aquí en los brazos. Me parecen mucho más estéticas estas que están aquí, que es algo que podemos ver un poquito en las piernas. Miren, ahí es lo que les digo que como que se me cae. Entonces, eso no me gusta tanto, pero creo que es porque yo la estoy poniendo mal. Pero aquí se ven mucho más bonitas estas rodillitas. Entonces, eso es algo lo uniquito que a mí no me gusta tanto del cuerpo. Así que Barbie ya se va, pero nos quedamos con esta preciosa gloria. Es que de verdad es una muñeca espectacular. Y miren, aquí tenemos la chamarrita y vean cómo es. Es muy ligera, pero da la apariencia de que es una chamarra súper pesada. Y por acá adentro, pues, no está forrada, pero alcanzamos a ver que el material es súper lindo. Está muy bien cortadita, a excepción de algunas partecitas de acá. Y aquí pueden ver que es casi, yo creo que parece plástico. Y si es reciclado, a mí me encantaría aún más. Entonces, la chamarra un acierto. Ahora sí, vamos a ver el outfit que trae esta muñeca. Aquí vemos que trae, pues, poquita ropa en el sentido de que todo es muy corto. Porque, miren, aquí viene este tipo como de bustier. No sé exactamente si ese es el nombre, porque yo creo que no. Pero es una blusita strapless muy cortita que viene hecha de lo que parece ser mezclilla. Y no parece ser, es mezclilla. Y viene con estos botoncitos ahí pegaditos que se ven lindos. La mezclillita también está desgastada. Y sí es un desgaste de verdad. No es algo que esté pintado como a veces sucede con Mattel. En esta no está pintada. Sí está desgastada. Y miren, viene aquí en esta parte con brochecitos para ponérselo. Trae esto, pues, para sujetarlo mejor. Y en cuanto a la falda, si alejamos, ahí está. La faldita es una falda corta también que es de la misma mezclilla que el top que trae. Viene de esta parte también con estos brochecitos. Y, miren, trae los bolsillos que son funcionales. No son solamente, pues, simulados. Y trae estas partecitas en donde se puede poner un cinturón. Algo que es muy, muy lindo de esta falda, me parece a mí, pues, es este peluchito que trae aquí. Es de verdad suave, 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 suavecito, como diría Laura León. Está súper bonito. Me encantó este detalle que le combina súper bien también con la chamarra. Y ya estamos viendo aquí que las uñas son en un tono similar de los labios, pero un poquito más encendidos. Son unas uñas largas las que trae. Y están, pues, muy fácil de quitarse estas manos, ¿no? Y luego, que antes de mostrarles los accesorios y los zapatos, por favor, que los zapatos, yo creo que los vamos a amar. Porque yo ya estoy enamorada de esas botas. Pero, miren, pues, aquí viene el stand, que es pesado. Miren, y dice ahí, pues, JHD Fashion Doll. No trae pedicure esta muñeca, pero la razón por la cual pienso yo que no trae pedicure es porque, miren, no le hace falta. Miren nada más qué bonitas botas tiene esta muñeca. Vamos a hacerlas más lejos. Miren ustedes, está aquí, es una bota que viene en dorado. A ver, déjenme ver si la capta mejor. Ahí está, con un tacón dorado, por acá es negro. Y esta partecita, pues, es simplemente, parece que se la pegaron, tipo como Chewbacca, me recuerda a mí. Están súper lindas, está súper bonito. Yo creo que estoy diciendo súper, súper muchas veces, pero es que está muy, muy lindo. Y, miren, las cadenitas. Y acá tiene esto que no se lo pueden quitar, pero se puede despegar. Viene aquí con velcro y esto yo creo que lo hace para que podamos meter el zapato, bueno, esta bota, mucho más fácilmente. Entonces, déjenme ponerle estas botas para que lo veamos. Pero antes de eso, quiero mostrarles los accesorios. Ok, pues, aquí con esta preciosa, preciosa gloria de fondo, vamos a ver los accesorios que trae esta muñeca. Y aquí, pues, trae como en Integrity Toys también otro par de manos. Aquí podemos ver mejor el tono del barniz. Está muy lindo y es como para agarrar, ¿no? Estas manitas se ven así. Después vienen estos aretes que, a ver, ¿cómo se los muestro? Ahí están, miren. Son estos que parece que trae como brillantitos y es simplemente así. Vienen de esta forma. Están pegados aquí con un, como una mica. Entonces, vienen de esa forma. Y la otra cosa que trae en cuanto a joyería, que se los estoy mostrando mal, ahí está. Miren qué hermoso hay. No, 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 ahí está. Qué hermoso sol. Está súper lindo. Qué preciosidad. Y viene ahí con una de las piedritas también que veíamos en los aretes. Y viene con una de estas como ganchitos para ponerse. Entonces, no hay necesidad de quitarle la cabeza como en algunas otras. Y la última cosa que esta muñeca trae es la bolsita, que es una bolsa en el mismo material, que es esta mezclillita. Y la cadenita, vamos a ver si esta bolsa es funcional. No, la bolsa no es funcional. No se abre. Está muy bonita. Es en forma de corazón. Y miren también qué lindas están las argollitas y en dónde se agarra. Entonces, antes de ponerle los accesorios y las botas, pues déjenme mostrarles el certificado de autenticidad. Este certificado simplemente dice que son 500 muñecas alrededor del mundo. Nos dice que está hecho en China y que es una edición limitada de 2023. Por la parte de atrás no tiene nada, pero sinceramente, como yo les decía, creo que en esta muñeca el presupuesto se divide en lo que realmente nos importa. Porque incluso el stand viene en una bolsita de plástico normal, como las que dan en el súper. Entonces, estoy hasta ahora muy contenta. Vamos a probarle los accesorios y sobre todo los zapatos para ver cómo se ve. Bueno, y antes de terminar este video y enseñarles a Gloria, pues quiero que vean aquí a Poppy con el look de Barbie Fashion. Más bien, con el look del Fashion Pack de Barbie Style, que la verdad es que yo pensé que no le iba a quedar. Pero sí, miren, se los muestro rápidamente. Los zapatos, pues no le quedan muy bien porque esta Poppy trae pies de tacón y los tenis pues son de pie plano. Pero lo que sí le queda perfectamente es la ropa. Esta es la Poppy Parker del Sparkling Sunset. Entonces, miren cómo le queda todo absolutamente bien. Así que, pues sí, podemos usar también este Fashion Pack para las muñecas de Poppy Parker. Listo, miren, aquí la tenemos y déjenme decirles que es una muñeca espectacular. El collar está precioso, es una cosita muy, muy linda. Las botas, hago una corrección, esta partecita sí se les puede quitar, pero hay una cosa que tienen que tener cuidado con estas botas porque, miren, aquí en mi mano se le cae el peluchito este. Entonces, hay que tener cuidado de no jalarlo mucho para que no se caiga. Pero de ahí en fuera, sinceramente estoy muy contenta con esta muñeca. Era desde que vi a las tres, a mí me pareció que esta era la que más me gustaba. El Adonis estaba yo dudosa, pero es que era rosa. Entonces, eso me súper convenció solo por el color. Pero esta muñeca yo sinceramente sí la recomiendo. Y la verdad, yo le doy un 10. Me parece que el presupuesto otra vez se fue justo a donde los coleccionistas queremos que es a la muñeca y a los accesorios. Entonces, pues, con esto cierro este video. Díganme ustedes qué piensan de esta muñeca y de esta marca que poco a poco va ganando terreno entre los coleccionistas. Y, bueno, pues, como siempre, agradeciéndoles también su apoyo al ver mis videos, al dejarme un like, un comentario y suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan cada vez que subo videos. Así que, bueno, con esto me despido y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!